¿Le quieres decir a tus padres que eres gay? ¿No encuentras la forma de decirlo y no sabes cómo decirlo sin que no te caigan a combo? Yo te voy a dar un pequeño consejo, espérame que ya regreso, yo soy Jens Italia, yo espero que ustedes estén super, 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 super heavy y bienvenido a este, mi canal. ¿Le quieres decir a tus padres que eres gay? ¿Tú quieres ya salir al mundo? ¿Ya no quieres estarte ocultando? ¿Ya no quieres estar tapadito? Mira, yo te digo una cosa, bueno, nunca hay tiempo, nunca hay, nunca hay tiempo para decir las cosas, pero hay que hacerlo, ¿cachai? Si tú ya no quieres vivir así, pues, vives asustado, asustada, vives con nervios, que alguien te, alguien te, te pille por ahí, bueno, y pasar el oso, yo creo que sí, si tú tomaste la decisión de contarle a tus padres que eres gay, yo creo que es lo mejor, siempre la verdad para adelante, siempre hay que decir las cosas por muy difícil que sean, porque no, no, mira, así se te caiga el mundo, porque no puedes tampoco vivir así, pero yo creo y yo sugiero, y yo sugiero en lo personal, que si tú vas a hablar con tus padres a darle una noticia, no, 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 del tamaño del mundo, tienes que preparar el terreno, ay, que me estoy, se me está dañando mi look, tienes que, perdón, tienes que preparar el terreno, tienes que buscar un espacio donde le puedas decir, yo creo, no sé tú, pero yo creo que si tú, por ejemplo, visitas a una psicóloga, le pides un consejo, porque si tú le pides consejo a tu amiga, a tu amigo, no te van a dar buen consejo, yo creo que tú deberías de buscar un psicólogo, si no tienes dinero, por ahí uno privado, pues anda al lugar público y saca una cita, una consulta con una psicóloga o una psiquiatra, porque de repente tu mamá o tu papá van a decir que estás loca o estás loco, yo te sugiero que vayas y saques una consulta, porque si hay psiquiatra y psicólogo público, entonces tú que haces ahí, tú vas, les pone tu caso, que tú quieres hablar con tu padre, pero necesitas ayuda, porque de repente si tus padres son muy violentos, te van a dar a Congo, porque si tú le das la noticia en la casa, hermana, hermano, corra, escóndate, porque hoy se me dañó el look, ya, corran, porque lo, lo de soya, no lo hacen, lo hacen carne a la parrilla, pero si tú le das esa noticia delante de un profesional y que ellos vean que tú pues has estado lleno a un psiquiatra o a un psicólogo que has estado pidiendo ayuda por si acaso, bla, 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 yo te digo que el impacto va a ser menos, no me escuches si no quieres, pero yo creo en lo personal y como ex psicóloga, yo te digo que eso sería lo mejor, porque si viene alguien allá, si viene alguien particular y me dice a ver que yo quiero que usted me apoye, o sea, me apoye porque yo quiero dar a traducir a mi padre, yo le digo, bueno, vente, y yo, y yo, y yo preparo, lo preparo para que, o sea, y trato de prepararlo para que sepa lo que los padres le pueden decir, pero el, el, el va a ser muy diferente, cachai, va a ser muy diferente porque los padres van a tener una asesoría profesional y van, y van a ver que sus hijos no están locos, su hijo, su hijo no están locos, sino que nacieron con esa, nacieron con eso, nacieron con eso, no vamos a ponerle nombre aquí, nacieron con eso, ya, con su inclinación, ponga, pongamos la inclinación, nacieron con su inclinación, entonces, porque si tú le dices en la casa, le dices en la calle, le dices donde la vecina, le dices donde tu tío, tu tío, todos te van a caer, todos te van a criticar, te van a, te van a desarmar, mejor es que tú busques un profesional y le digas, cuando tú ya vayas a decirle, tú llévalos, dile que te acompañen porque quieren decirte algo, pero este, delante de un psiquiatra, de un psiquiatra o un psicólogo, yo creo, que sería, perdón, que sería mejor en un psiquiatra, porque como es psiquiatra, entonces, él no va a poner en duda tu capacidad, tu capacidad este, mental, cachai, y le va a hacer saber a tus padres, porque no es locura, sino que es algo que con lo que ya naciste, y tienen que aceptarlo, y aceptarte tal como tú, cual, cual como eres, entonces, si cuando tú ya le vayas a dar la noticia a tus padres, le puedo decirle que tú eres gay, no va a ser tan fuerte el impacto, porque el médico, el profesional le va a decir a ellos, mire, él no está loco, no es esto, simplemente tiene sus hormonas más desarrolladas que las otras, y eso es todo, eso no hay ciencia, mi amor, pero no te vuelvas loco, no te vuelvas loca, soluciona eso y llévalos contigo a la consulta, pon un día fechado, entonces tú le dices, papá, mamá, quiero que me acompañen a la consulta, porque tengo algo que decirles, entonces ellos van a estar asustados porque piensan que están enfermos, cuando ya estén allá es otra cosa, cuando estén allá en la consulta, pues ahí, bueno, yo les quiero decir delante del doctor lo que me está pasando, yo quiero que ustedes abran su mente, me entiendan y me comprendan y no me juzguen, no me juzguen, no me traten mal, no me golpeen, porque lo primero que los padres hacen, dale, 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 mátalo al gay, no mi amor, eso no, simplemente como ellos, quizás si vienen padres de una época, porque los abuelos, tú eres tú, tú eres tú, entonces puede ser que haya repercusión, pero si vas con un profesional, el profesional le va a explicar bien, le va a decir, mira, él no está loco, ella no está loca, simplemente tiene sus hormonas más de esto, de aquello, y sé comprensible, abre tus brazos, dale, dale, abrázalo, habla con él, que sienta que hay apoyo de sus padres, porque si los padres no apoyan a sus hijos, que están con una inclinación, imagínate la gente afuera, imagínate la sociedad, imagínate tus amigos, tus amigas, los vecinos, que son bobos, bobos, y comienzan a hablar, a hablar, porque la gente lo que les buena es para cupuchar, para el cawín y el cupucheón, olvídate que ellos te llevan el premio, entonces, tienes que empezar con tus padres, porque son los más importantes, si tú vio con tus padres, así no vivas con ellos, ellos tienen que primero saber lo que a ti te está pasando, y no tengas miedo, no tengas miedo, porque no estás cometiendo, no estás cometiendo nada, no estás haciendo nada malo, ya, no es un crimen ser gay, no es un crimen, y ellos tienen que entender que tú naciste con esa inclinación, naciste con tus, si tú eres una mujer, naciste con tus hormonas masculinas, y si eres hombre, naciste con tus hormonas femeninas, más, más de aquello, entonces ellos tienen que entender, pero delante de un profesional, por favor, delante de un psiquiatra, porque el psicólogo, bueno, respeto a mis psicólogos, pero no hay mucha fuerza, en cambio, como el psiquiatra, pues tiene que medicar, va a decir, doctor, envíenle algo para curarlo, no señor, el psiquiatra le corresponde decirle, no está loco, no está loca, simplemente tiene eso, simplemente hay que comer, bueno, y si le da la depresión, pues ahí ya está el doctor, denle una pastillita a la señora, o al señor, o al chico, para que se tranquilicen, y no te vuelvas loco, mi amor, porque eso no es nada malo, ahora, hay que aceptar, hoy en día, con la libertad de expresión, la libertad de géneros, hay que aceptar lo que eres, y empieza por tu familia, tienes que hacer que tu familia acepte lo que tú eres, y no hay más, no hay este, no hay más, más que decir esto, así que, no tengo que decir más, simplemente solo es una de esto, y vas a ver que va a ser, mañana vas a ser feliz, y te vas a acordar de mí, vas a ser feliz, porque uno, bueno, ya, mi mamá ya entendió, ya puedo, ya puedo, y ahora si tú tienes pues el recurso para manejar tu vida, pues si tienes para operar, ya eso es otra cosa, eso ya es otra cosa, pero lo importante es que tú te sientas bien contigo mismo, que te aceptes tú, y que tu padre, tu familia te acepte, porque tú te has aceptado primero, porque si tú no das el primer paso, si tú no te aceptas, entonces nadie te va a aceptar, ese es el tema, ay, se me va a apagar el teléfono, no, Dios mío, se me va a apagar el teléfono, ya, amigo, bueno, con esto me despido, porque se me va a apagar el teléfono, y no estamos viendo, ay, Dios mío, se me va a apagar el teléfono, bueno, nos estamos viendo a otro próximo nuevo video, y que Dios los bendiga a todos, compartan los videos, suscríbanse, denme un like si les gustó este video, así que ya saben que yo estoy aquí para con lo que ustedes desean, y con esto, peace, love you, me confundí de mí.